Tardes, Sian. Tardes. Uno. Cero. Te llamo a ti. Adrián. Adrián. ¿Aló? Yaya. Tiren. Yaya. Soy Diego, soy Diego. Ya, ya está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los seguidores de la página del Gobierno Regional de Arequipa. El día de hoy, en un segmento más de su programa Región en Línea, conversaremos con el director del Hospital Regional Honorio Delgado Pinosa, Hospital COVID, el doctor Richard Hernández Mayori, acerca de cómo vamos a tratar esta pandemia en los próximos meses y hacer reactiva la economía en la provincia de Arequipa. Doctor, bienvenido a Región en Línea. Muchas gracias a los amigos de Región en Línea. Muchas gracias por prestarnos este tiempo. Es importante para nosotros ya que empezamos una nueva etapa en esta historia de la pandemia. Doctor, ¿cuál es su experiencia en estos cinco meses ya de pandemia? Usted al frente de este hospital Honorio Delgado, denominado Hospital COVID. Ha habido problemas con los médicos, tema de camas UCI, camas hospitalarias. En realidad, una situación muy complicada seguramente para usted y para todos los médicos que laboran en el hospital. Así es, ha habido muchos inconvenientes, muchas adversidades que hemos tenido que afrontar. Nuestro grupo de trabajo, que a mí sea todos los médicos, todas las enfermeras, todos los técnicos, y también nuestro personal administrativo ha estado aquí colaborando con la institución para darle una mejor atención a nuestros pacientes. Todo este tiempo, se ha luchado contra un enemigo invisible, un enemigo que no conocíamos. Sin embargo, a este tiempo, a estas alturas de la historia de esta pandemia, creo que podemos nosotros decir que estamos en buen camino. Doctor, ¿cuál es su análisis en la situación de Arequipa? Ya hemos pasado a más de 100.000 contagiados, 700 personas infectadas lamentablemente. ¿Cuál es su evaluación que usted realiza en toda esta pandemia del coronavirus? En principio, la población tenía una delicada responsabilidad, la de cuidarla. Sin embargo, la poca información que había en este momento de cómo es que este virus ataca al organismo y también los reportes médicos y hasta el momento no tenemos una estrategia terapéutica exclusiva específica para este virus, ha hecho que las personas, nuestra población, padezca de este virus en las circunstancias que ya todos conocemos. El incremento acelerado de casos en los principios de la pandemia en el mes de abril, de mayo, de junio, ha hecho que nosotros como hospital, nuestro personal asistencial y a veces médicos y enfermeras ganen experiencia también al tratar a este tipo de pacientes, lo que nos ha conllevado a tener un mejor trato y una mejor terapéutica para nuestros pacientes. ¿Cuáles han sido las primeras estrategias que se ha utilizado de parte de los médicos? Recordándoles también, por ejemplo, al inicio de la pandemia se quiso tomar el hospital de la Ulsa, el cual no se pudo concretar, se solicitó también el colegio militar, el cual también fue una negativa de parte de los padres de familia y finalmente tuvo que recaer en este hospital antiguo de Arequipa, más emblemático en sí, pero el hospital no le ha dado la cara en esta pandemia. Así es, nuestro hospital como institución ya es parte de las instituciones representativas de nuestro pueblo arequipeño. Antes de la pandemia teníamos muchas valencias, muchas fallas, tanto en infraestructura como equipamiento y también personal. Eso se dio a conocer desde los primeros inicios de la pandemia. Sin embargo, una vez declarado el hospital COVID, nuestro personal tuvo que asumir esa grande responsabilidad en compañía y en ayuda del Gobierno Regional que al ver la problemática en nuestro hospital tuvo que intervenir la infraestructura del mismo, a tal punto que los cinco pisos que explotamos nosotros en nuestra institución tuvieron que ser repassionados no solamente las paredes, las puertas, sino también incluso hasta las tuberías y las redes eléctricas. Eso ha implicado hasta el momento un gran esfuerzo de parte del Gobierno Regional que también sigue interviniendo en nuestra infraestructura. Actualmente, está pendiente la antigua emergencia que, como ya hemos visto, tenemos disponibilidad de mayor número de camas, tenemos una nueva US, una nueva emergencia de subtraumas. Esa antigua emergencia, con su personal, se ha ido a atender en esos nuevos ambientes y ahora está quedando esta antigua emergencia para ser intervenida en un tiempo aproximado de dos meses. Además, se están culminando los trabajos de sala operaciones del cuarto piso y, de luego de terminar este piso, vamos a tener que intervenir el tercer piso que también se encuentra en condiciones no favorables en el hospital. ¿Cuál es el reporte estadístico, doctor, que actualmente tenemos en el Hospital Honorio? En el tema de camas hospitalarias, en el tema de camas UCI, aún hay capacidad para seguir atendiendo a la población de Arequipa. También un problema que ha sido constante en Arequipa ha sido la falta de oxígeno. Finalmente, el Honorio, por el apoyo de la empresa privada, ha podido gestionar. Porque seguramente ya pueda mantenerse vigilada y controlada y también ir descendiendo poco a poco como pase el tiempo. En cuanto al oxígeno, teníamos un tanque de oxígeno de 5.000 metros cúbicos que abastecían para 180 camas aproximadamente. En ese momento vimos la necesidad de contar con mayor volumen de oxígeno teniendo en cuenta la capacidad hospitalaria de nuestro hospital que llegaría a 400 camas. Se decidió adquirir mayor volumen de oxígeno con un tanque que actualmente está funcionando con 20.000 metros cúbicos. Lo que daba una capacidad para nuestras 360 camas aproximadamente en nuestra infraestructura hospitalaria. Sin embargo, en ese momento también intervino el PRONIC, el Programa Nacional de Inversión en Salud, con los nuevos módulos que ha instalado con 150 camas hospitalarias y 46 camas tipo útiles que en un primer momento tenían que ser implementadas en la frantera de nuestro hospital. Eso incrementaba también la necesidad de oxígeno. Por lo cual se hizo negociaciones, conversaciones con la empresa privada para adquirir una planta de oxígeno. Actualmente tenemos una planta de oxígeno donada por la empresa Cerro Verde que abastece aproximadamente a 50 camas hospitalarias y también en estos momentos estamos también en conversaciones adelantadas ya. Se está preparando la infraestructura necesaria para que la empresa Yura nos done también una nueva planta de oxígeno que tendría que estar conectada con la nueva área de emergencia de shock trauma y la nueva área de UCI con la cual estamos en el momento. Ya en el tema de oxígeno sanario en redes está asegurado en este momento. Y por supuesto tenemos también el oxígeno en balones, el oxígeno gaseoso. que en la etapa más alta de la pandemia que hemos pasado ya hace pocas semanas gaseaban los balones de oxígeno. Sin embargo, se está controlando este tema, ya la necesidad de oxígeno en balones se está incluyendo. Sin embargo, nos vamos a estar aquí contando con este recurso para poder atender a los pacientes sobre todo en el área de triángulo. Un problema constante también que se ha tenido en los últimos meses ha sido la falta de personal y también el presupuesto para sus honorarios. ¿Cómo estamos en este tema, doctor? Se ha solicitado al MINSA un presupuesto adicional para garantizar el salario hasta el mes de diciembre. ¿Hay alguna respuesta favorable para los médicos de Arequipa? Es cierto, con los decretos urgentes que salieron, nuestro personal mayor de 60 años y con como realidad tuvieron que retirarse a pesar de su voluntad en los hospitales. Entonces nos quedamos con un déficit determinado. Aparte de ello, ya lo que está lo dado delgado hizo, el estudio de la iglesia se presentó a los médicos de Arequipa, que abordaba más o menos un total de 1.200 trabajadores, entre médicos, de las sociedades y médicos, estamos hablando solamente de personales especiales para poder atender a los pacientes sobre todo en el país. Con esta pandemia, en los primeros inicios, con este personal que quedó pudimos enfrentar la pandemia. Sin embargo, al aumentar el número de casos, tuvimos que hacer gestiones con el gobierno regional para poder incrementar nuestro personal asistencial. Se ha contratado personal asistencial hasta en tres oportunidades con ayuda del gobierno regional y esa capacidad de decisión que tienen de ayudarnos a nosotros en el hospital a enfrentar esta pandemia. A pesar de ello, hubo deficiencia personal, ya que se trajo los módulos crónicos. El módulo PRONIS, a través del Ministerio de Salud, también ha colaborado con personal que es pagado directamente desde Lima para enfrentar esta pandemia. Durante este tiempo, personal nuestro, personal asistencial, se ha ido contagiando con COVID. Algunos amigos, algunos trabajadores, algunos compañeros nuestros no los hemos podido ver por una semana, a otros por 14 días, a otros por 21 días, a otros por un mes, dos meses, porque ya también cayeron muy delicados de salud. Sin embargo, a otros no los vamos a... 14 días, a otros por 21 días, a otros por un mes, dos meses. Precisamente, doctor, ¿cuál es el reporte que usted maneja en el Hospital Honorio? ¿Cuántos médicos han fallecido en esta pandemia? ¿Cuántos están, de repente, en cuidados intensivos, con un tratamiento adicional? ¿Cuál es la reflexión que la ciudadanía debería tener respecto a esta lucha en términos médicos? Generalmente, lamentamos la pérdida de nuestros compañeros de trabajo. En este momento tenemos alrededor de 690 trabajadores asistenciales que han caído en el hospital por atender la paciencia de todos. Tenemos 91 médicos que han sido afectados por este virus, de los cuales dos han fallecido. Tenemos alrededor de 21 médicos que han sido hospitalizados, o de los que están hospitalizados. Actualmente tenemos dos médicos que están en cuidados intensivos, luchando por su vida en este momento. Igualmente, ha caído personal de enfermería. Tenemos en este momento dos enfermeras que están en un estado muy crítico, que están luchando también por su vida. También tenemos personal técnico que también ha hospitalizado nuestro hospital y también han superado también ellos esta enfermedad. Los que han superado la enfermedad han tenido un periodo de recuperación y es probable en ellos, es destacable en ellos... Muy bien, fue muy disciplinado. Cuando la pandemia estaba en su peor momento en la ciudad de Lima, por ejemplo, en el norte del país o en el oriente del mismo, nosotros como región, nosotros como ciudad, estábamos entre comillas en un silencio epidemiológico. Tanto que se sorprendían por la baja incidencia de la pandemia en nuestra región. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, ya tuvieron muchos de nuestros pobladores para tener que salir de sus hogares, porque entiendo que deben tenerse o deben ganarse también el día a día para llevar a sus casas. Y por la informalidad del trabajo en nuestra población, es allí donde empieza un incremento importante, tanto que tuvimos momentos muy difíciles en nuestro hospital y en nuestra región para atender a nuestros pacientes. Sin embargo, a estas alturas de la pandemia, creo que ya estamos aprendiendo a ser responsables. La responsabilidad en este momento es importante. Es importante no solamente fuera de nuestra casa, sino también dentro de la misma. La cantidad de pacientes que hemos atendido nos han hecho ver que han habido familias enteras que han estado hospitalizadas en nuestro hospital. Muchas de ellas, papá, mamá de familias, han fallecido. Y eso es muy doloroso para nosotros, pero nos deja grandes lecciones. Lecciones que debemos nosotros tener en cuenta para no volver a caer en los mismos errores. Nos cuidábamos fuera de la casa, pero dentro de la casa descuidábamos las normas de bioseguridad. Y por eso la recomendación a todos los hogares, a todos los jefes de familia, a los integrantes de una familia, si hay un paciente, si tienen un familiar que está infectado con este coronavirus, lo que tenemos que hacer es aislarlo dentro de nuestras posibilidades, ponernos nuestras mascarillas, evitar el contacto cercano con ellos, lavarnos las manos y, sobre todo, lo más importante de ello es asistirlo, pero de la debida manera. Tenemos, actualmente, hay personas, hay ciudadanos nuestros que se están atendiendo en sus hogares. Y eso implica también un grave peligro porque nadie los vigila, nadie los controla y cuando ya se empeoran es donde deciden venir a nuestro hospital, pero ya muchas veces es muy tarde para su recuperación. Por eso la reflexión en este momento es, si apenas tiene síntomas del COVID, vaya a su centro de salud, venga a nuestro hospital, que personal profesional, que cuenta ya con la experiencia necesaria para atender este tipo de pandemia, puede aconsejarles para su mejor recuperación. Doctor, y la automedicación que también está generándose bastante en la población, realmente esto es riesgoso, ¿no? El dióxido de cloro es uno de ellos, la ivermectina, y hay muchos de repente medicamentos que ahora lamentablemente circulan por redes sociales, ha hecho que mucha gente también se esté automedicando, el cual seguramente es también una situación errónea de parte de la población. Así es, muchas personas, mucha población nuestra, por el mismo temor de sobre infectarse cuando ya tiene la infección, tiene temor de venir a nuestro hospital o a los establecimientos de salud, porque indican que allí hay una mayor carga viral, que si bien es cierto, tienen razón, sin embargo también hay personal especializado ya para poder atender su enfermedad. Sin embargo, por este temor de no venir a nuestro hospital, prefieren quedarse en sus domicilios y es allí donde también han habido complicaciones con los anticoagulantes, por ejemplo, con las aspirinas, con la propia ivermectina y con el propio dióxido de cloro, que también es un tema en debate en este momento. La recomendación es que acudan a un establecimiento de salud, la recomendación es que acudan a nuestro hospital para ser evaluados y poder recibir el tratamiento pertinente. Doctor, y hablando ya un poquito de la reactivación económica, hoy día es primero de septiembre, Arequipa ha levantado ya la cuarentena y otras tres provincias más. ¿Cómo ven ustedes el panorama futuro? ¿Hay una proyección de repente de que nuevamente se incrementen los contagios, los hospitales nuevamente puedan colapsar? ¿Y qué medidas ustedes como hospital están tomando? Primeramente, esta enfermedad es una enfermedad de la incertidumbre. Nadie sabía cómo se iba a comportar el virus en el mundo, tampoco en nuestro país, tampoco en Arequipa. Sigue siendo una incertidumbre cómo va a ir la curva epidemiológica en estos tiempos. Sin embargo, tenemos que seguir guardando las medidas y las normas de bioseguridad. El uso de mascarillas faciales, el uso de máscaras alrededor de la nariz y de la boca son importantes. El distanciamiento social, el lavado de manos frecuentes, el evitar lugares conglomerados, el evitar estar en un solo lugar mucho tiempo son importantes en este momento de la pandemia. ¿Cómo va a ir la curva epidemiológica? Eso va a depender mucho de la responsabilidad social que tiene cada uno de nuestros ciudadanos. Si sabemos comportarnos, si sabemos guardar estas medidas que son sencillas, fáciles y no cuestan mucho dinero, entonces nosotros vamos a poder tener un recurso, no solamente de infraestructura y equipamiento, sino también de personal, para que las personas que por alguna razón hayan sido atacadas por este virus, tengan garantizada una cama de hospitalización y una adecuada atención en nuestro hospital. Doctor, yo lo he visto ingresar muchas veces hasta los ambientes UCI, si una protección de repente de un mameluco no usa mucho el protector facial, ¿cuál cree que es el éxito de que usted al frente de todo este hospital COVID no se haya contagiado? Y seguramente muchos médicos, al igual que usted. Hay muchos médicos que han caído, se han repuesto y están volviendo a atender a los pacientes. Lo que hacemos nosotros es usar, por ejemplo, el uso obligatorio del protector de los ojos, los lentes, y también el uso permanente del protector o de las mascarillas. Eso es vital en estos tiempos, en estos momentos. Hemos acudido, no solamente a UCI, hemos acudido a piso, hemos acudido a los centros PRONIS de nuestro hospital. Sin embargo, tenemos la precaución de no acercarnos mucho a los pacientes y también de no permanecer mucho tiempo en esos lugares. Es por eso que debemos insistir en esas recomendaciones que las damos a toda la población. Pero esos han sido factores, por ejemplo, en mi caso y en muchos casos de nuestro personal, que teniendo esa consideración, hasta ahora no se han infectado. Nuestro personal tiene un chequeo semanal para ver si ha caído o no ha caído con esta infección. Sin embargo, muchos de ellos todavía no han caído. ¿Por qué? Porque mantienen permanentemente las medidas de bioseguridad en su mente. Bien, hemos estado conversando con el director del Hospital Honorio Delgado, el doctor Richard Hernández Mayori, por intermedio también felicitarlo a él y a todos los médicos que le han dado lucha a este coronavirus. Y seguramente lo van a seguir dando, porque la pandemia en Arequipa todavía no ha terminado. Las recomendaciones del doctor son importantes y qué mejor que el testimonio propio de él. Ha sido una persona que ha estado en los diferentes ambientes contaminados, sin embargo, hasta la fecha él sigue de pie junto a su equipo de médicos. Finalmente, doctor, una reflexión final para toda la población de Arequipa y de las provincias también, porque también hay requerimientos de camas UCI, lo cual lamentablemente por la logística que también es a nivel nacional y mundial, no se puede comprar tantas UCI. y es importante que la población entienda que la única herramienta para ellos es cuidarse y protegerse. Así es. En este momento de reactivación económica ya, cuando ya la mayor parte de la población está saliendo a hacer sus actividades económicas, lo que tenemos que hacer es tener una conciencia social y una responsabilidad. Responsabilidad no sólo con nuestra vida, sino también responsabilidad con la vida de nuestros familiares, responsabilidad en nuestro hogar, responsabilidad con nuestros compañeros de trabajo, una responsabilidad social que se refleje en el uso correcto de las medidas de bioseguridad, las que acabamos de mencionar. En estos momentos, el llamado a la población para que tomen conciencia de que su papel como agentes en contra de esta pandemia, que como soldados en esta lucha frontal con el coronavirus, son los que ustedes en este momento están en la primera línea de batalla. Antes se decía que el personal médico, el personal del hospital estaba en la primera línea. Ahora la primera línea la tienen ustedes. Ustedes son los primeros responsables y los primeros soldados en enfrentar la pandemia en estos momentos. Respetemos las órdenes, respetemos las normas, respetemos las leyes, que en un primer momento no las supimos cumplir. Por eso salieron los policías, por eso salieron los soldados para hacer cumplir esas normas que ahora sí deben estar incluso en nuestra mente y grabadas hasta en nuestros genes para poder luchar con esta enfermedad. Es importante tomar conciencia, es importante asumir nuestro papel como soldados eficientes en esta lucha frontal con la pandemia. Bien, muchas gracias al director del Hospital Honorio Delgado Espinosa, el doctor Richard Hernández Mayori, y nosotros de esta forma finalizamos esta transmisión en vivo que hemos realizado para un poco reflexionar también a la ciudadanía acerca de la etapa que nos toca vivir en Arequipa. Septiembre, reactivación económica, muchos van a salir a trabajar, pero háganlo con la conciencia de vida, lo que dice el doctor, cuidándose, protegiendo. De repente no solo pensando en la gente, sino pensando en uno mismo y pensando en su familia. De esta forma finalizamos el programa Región en Línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes.